¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquella especie causa tales estragos entre la población masculina que cuando el novedo batallón acampó aquí, el coronel le escribió pidiéndole que no se sumara a la ventana mientras desfilaba a las tropas. Les hacía perder el paso. La hora de las diversiones ha pasado y el trabajo nos espera. ¡Menudas diversiones hemos tenido nosotras! Si la alegría y el dolor estuvieran renegidos, estaría muy bien. Pero es mucho peor que eso. Lo hemos visto esta noche. El tiempo nos va demorando. El tiempo es solo un sueño. Buenas noches. ¿Nos has asustado? Tengo llave de caja. Ya estamos. Bien puede decirlo, si cuando me hubiera destrallado a mí misma, si no hubiese sido una buena prueba. ¿Estás llamando, mala madre? Ahora tengo ocasión de decírselo personalmente. ¿Y qué estará usted pensando que quién soy yo para hablarle así? ¡Vamos! ¡Dímelo! ¿O prefieres decírmelo luego? ¡A sorras! ¡Cuando yo te diga unas cuantas cosas! ¡Me gustaste! ¡Nunca vive! En mi familia no estamos acostumbrados a este tipo de juegos. Ese es su problema, señor Willers. ¡Que no se ha divertido nunca! ¡Venga a casa cuando quiera y volveremos a jugar! ¡No podría pasarme toda la vida aquí y me moriría! ¡Pensar que tú! ¡Mi hija! ¡Dale la vuelta! ¡Por favor, saldame por la ventana! ¡Dale la vuelta! ¡Adiós! ¡Y háblame! ¡El mayor! ¡El favorito de su padre que tanto creía en él que es ahora! ¡Miserable empleaducho sin perspectivas de futuro! ¡Sin emociones! ¡Sin angustia! ¡Málen es el mejor de todos nosotros! ¡Déjalo, Kate! ¡No es una mala descripción! ¡Soy un empleaducho desalineado! ¡Eso tiene que ser muy decepcionante, ¿verdad, madre? ¡Vamos a ser felices siempre! ¡Siempre, siempre! ¡Sabe eso es de mi muerte a los niños! ¡Diles! ¡Te iré pronto a ver! ¡Pues sí! ¡Sí! ¡Pero vernos pronto! ¡No olvides que los niños os vienen a matarle lo necesario! ¡Gracias! ¿Cómo dices que yo digo cosas que duelen? ¡Estás muy inspirada esta noche! ¡Estás viendo y oyendo! ¡A la auténtica marcha! ¡En este mundo que vamos a construir! ¡Las mujeres y los hombres! ¡Caminaremos juntos compartiéndolo todo! ¡Siempre igual, March! ¡Resumes de socialista! ¡Criticas a la gente porque se interesa por el dinero! ¡Y luego resulta que eres tú la más interesante! ¡Lo único que quiero es vivir! ¡Vivirás! ¡Vendréis a ver de todos de vez en cuando! ¡Con esposas y maridos! ¡Y niños encantadores que pongan perdida la casa! ¡Y lo de menos es que seáis ricos y famosos! ¡Porque lo importante es que sigáis siendo tal y como sois ahora! ¿Pero qué te pasa a ti? ¡Te prometo que no voy a darte la lata con ninguna de esas cosas que he dicho! ¡Pero querido, estaré siempre a tu lado, no te dejaré tu hija, hermanita! ¡Cuidaré de ti y ya verás! ¿Qué me quieres decir de la misma vez? ¿Qué te pasa?